y nos vamos a trasladar a Zacapa y aquí escucharemos cómo Víctor Gómez, oficial de bomberos voluntarios, da detalles sobre la localización del cadáver de un hombre. Esto fue en un ducto de agua. Rápidamente las autoridades llegaron a este lugar para verificar de qué se trataba y localizaron el cuerpo de esta persona. Escuchemos a Víctor Gómez que nos da más detalles. En efecto, bomberos voluntarios de la 23 compañía acudieron a la aldea Llano de Piedra, en Zacapa. En el ducto de agua conocido como el canalón, técnicos en urgencias médicas evaluaron signos vitales al paciente de sexo masculino, quien carece de los mismos, por lo que el oficial de bomberos procedió a dar aviso a las autoridades para determinar el origen del fallecimiento de la persona. Ahí tenía usted los detalles sobre esta emergencia que está en desarrollo. Eso está a la espera de las autoridades de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público. En tanto, estaremos muy atentos a la identificación de esta persona. Esto ocurrió en Zacapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!